¿Hasta dónde llegarías con tal de que tus hermanos y tú no sean separados luego de quedar huérfanos? En la casa de nuestra madre, estos niños estarán dispuestos a ti. ¡Hola, Ukerzini! ¿Cómo estás? Yo súper contenta porque después del especial de Halloween de dos videos que te compartí sobre pactos con el diablo y una historia propia, pues ya regreso con una reseña de las que me gustan. Es de una novela gótica. Se trata de la casa de nuestra madre, de Julian Glock. ¡Qué joyita tan escondida! Porque nadie ha hablado de este libro en YouTube. Hasta donde yo vi, hasta donde mi investigación llegó. Entonces somos los primeritos. Te platico. Yo descubrí este libro gracias al comentario de un buquercito que vio el video de La Maldición de Hill House, Libro vs. Serie de Netflix. Por eso es importante que comenten siempre. Y dice así. Hola, no sé si veas mi comentario. Obvio que sí veo sus comentarios y los leo a todos. Pero te recomiendo leer La Casa de Nuestra Madre, de Julian Glock. A la orden, capitán. Que lo editó Perla Ediciones hace poco y que nadie, absolutamente nadie, las mayúsculas se gritan, amigos, ha hecho una reseña de este libro. Está como en $469 pesos. Muy caro, mano, está muy caro. Pero yo tengo libros de esa editorial y están preciosos. Revísalo y estaría padre que lo reseñes, ya que me gusta mucho cómo reseñas los libros que lees. ¡Aww, qué bello! Y aquí estoy cumpliendo buquercitos. Entonces vámonos con la reseña recién salida del hornito. ¿De qué trata el libro? Nos vamos a ubicar primeramente tres siglos atrás, más o menos. Está finalizando la primavera en Ipshwoods Terrace. Ahí hay una casa, la número 38, habitada por siete niños y su madre, quien ha estado gravemente enferma durante semanas. Mientras cada uno de sus hermanos está haciendo sus actividades, Elsa va a la habitación de su madre. Y ella es la primera en enterarse que ha fallecido. El reloj marca las 5.58 de la tarde, la hora que determinará el destino de estos pequeños que han quedado huérfanos. Elsa se arma de valor y les cuenta a sus hermanos la terrible noticia. Y empiezan a idear un plan. Deciden que la mejor solución para no acabar separados en diferentes orfanatos es enterrar a su madre en el jardín de la casa. Y no decírselo a nadie. Luego de llevar a cabo este acto, construyen un tipo altar encima de la tumba, lo que ellos llaman tabernáculo, donde se reúnen a platicar con su mamá y tomar las siguientes decisiones de la casa. Al principio todo marcha bien. Se las arreglan para que todo continúe en normalidad. Logrando vencer la curiosidad y la intromisión de la señora Storr, quien ayuda a limpiar la casa y las dudas de su maestra, así como del resto del vecindario. Para todo el mundo, su madre sigue enferma y no puede ver ni atender a nadie. Sin embargo, poco a poco se presentarán situaciones que saldrán de sus manos, como es el peligro de sus propios desacuerdos y personalidades, que despertarán conflictos bastante intensos y crueles entre ellos mismos, así como el peligro de que su secreto salga a la luz. Este último motivo hace que Huber, uno de los niños, pida ayuda con una persona en la que pone toda su confianza, fe y esperanza. Su padre, a quien no conocen. Aquí van a suceder otro tipo de situaciones. Alegres, amargos, semidulces. En fin, una cosa ahí que ya no les puedo contar, porque si no ya les diría toda la historia. Así que hasta ahí me quedo, para que ustedes queden picaditos. Vamos con los puntos a favor. Número uno. Es original. Durante mis 11 años de lectora, nunca había encontrado una historia donde los niños tuvieran que recurrir a esta acción de enterrar a su propia madre. Desde la primera frase, esto ya es atrapante. Te deja ver desde el inicio que será una historia bastante dura, dolorosa y cruda. Número dos. La atmósfera. Al ser una novela de terror gótico, se siente este género, de verdad. La oscuridad de las habitaciones, de los pasillos, de la cocina, en fin, de todos estos lugares donde pasan los niños, es bastante tétrico. Y no solo eso, también la oscuridad que hay dentro de los corazones y las mentes de la mayoría de los niños. Unos más perversos que otros. Y esta parte fantasmal de sentir que la mamá sigue ahí con ellos. En cada decisión, cena, comida, pensamiento, recuerdo, el autor nos transmite el vacío que ha dejado la muerte de su madre y que se hace presente de esta forma, les digo, fantasmal, como de espíritu, de que algo ahí interno quedó, porque prácticamente el cuerpo está enterrado a unos cuantos metros de ahí. ¡Qué valor! Número tres. Personajes de diez. Cada uno de los niños tiene un papel súper creíble. Parecieran que el autor hubiera hecho las personalidades y la psicología de ellos a manos. Debería agarrar una agujita y las estuviera costurando. Ya ven que no siempre queda igual así. Vaya, como si fueran piezas artesanales que puedes distinguir una pieza de la otra. Son únicos y no los olvidas fácilmente. Elsa es la mayor, tiene 13 años y es la más sensata de la historia. Por lo tanto, comienza asumiendo el mando de la casa. También tenemos a Dustin, que tiene 10 años. Él es el más serio, religioso y moralista de todos. A su vez, muestra arranques de violencia y tiende a ser bastante dictadora e intimidante. No me están preguntando, pero es el que peor me cayó. Porque qué miedo y dolor de cabeza con ese muchachito. La neta, no lo quisiera tener ni de sobrino, amigos. Hubert, de nueve años, es uno de mis favoritos. Es el segundo más sensato de la casa. Tiene un corazón súper bondadoso. Quiere a todos sus hermanos, pese a que lo sacan de quicio. Es sumamente responsable. Es quien busca soluciones a todo hasta donde le permite su inteligencia. Por lo que al fracasar con algún intento, él es el que se siente más culpable. Diana o Diana, es la seguidora de Dustin. Es igual de religiosa, de inquisidora. Le encanta andar señalando los pecados de cada uno. Dustin y Diana representan la santa inquisición. Y los más pequeños son Jiminy, Yuri y Willy. Estos apenas comprenden que su mamá ha muerto. Jiminy es mi favorito, se ganó mi corazón porque es un niño que se le olvida de todo, es tartamudo, pero es buenísimo en el dibujo y sobre todo para no ver maldad en nadie. Sus hermanos o los extraños pueden estar cometiendo actos malos en frente de él y en su mente hay otra versión, como un tipo de justificación en el que siempre dice tal vez esto, quizá pasó por lo otro, ay no, es un amor. Claro que esto va acorde con su edad, está muy chiquito, entonces siempre tiende a ver las cosas buenas de todos. Yuri, en cambio, es una niña indiscreta, solo pide y pide, recordemos que tiene 5 años. Y Willy es bastante exigente, imaginativo, él vive en su mundo. Número 4 a favor, las temáticas. Número 1, la opresión de la religión. Es uno de los tópicos más destacables de la historia. En la obra lo encontramos con menciones hacia Jesús, la lectura de la Biblia y las citas de algunos versículos. Y está más representada en Dustin y Diana, quienes siempre andan buscando a quién castigar, a quién juzgar y someter. Incluso en este altar o tabernáculo que construyeron, crean un tipo de fanatismo hacia su madre. Tema número 2, enfrentar la muerte de un ser querido siendo un niño. Desde el momento que se enteran que su madre ha muerto, todo empieza a cambiar en ese mismo instante. El chocolate en la cena ya no sabe igual, ya no hay quien les diga qué está bien o qué está mal de la vida. Deben arreglársela solos y obviamente no están preparados para ello, pero Huber es el que muestra más fortaleza. Pasa a tener las riendas de la casa y le cargan toda la responsabilidad de cómo llevarla, o sea, el alimento, el dinero, ver por ellos. Se convierte prácticamente en el escudo, en el bastón en quien se pueden sostener. Mientras que todos andan viviendo su duelo, a su manera, obviamente, pero Huber es el que no tiene tiempo para ello. Número 3. Los niños no son inocentes. Una vez que los niños quedan sin la supervisión de un adulto, su encanto se esfuma y el orden no existe. En este libro los niños llegan a expresar violencia, maldad, desprecio, rencor, ira, etc. Un libro que me recordó a estas escenas y actitudes fue El Señor de las Moscas, también joyaza para leerse. Pronto les traigo la reseña completa porque tengo un mini video aquí sobre ello, pero quiero hablarles más. Número 4. El poder. El libro muestra la típica jerarquía familiar que es orquestada siempre por el integrante mayor, en este caso es Elsa, pero una vez que esta flaquea, todo se viene abajo, se pierde el control, no hay obediencia y el poder llega a caer en manos de los menos sensatos y más autoritarios de los hermanitos. Al final de todo es una lucha constante de quien tiene el mando. El tema anterior nos lleva a una tiranía impuesta bajo la justificación de que esto haría nuestra madre, esto diría, esto no se haría y así se cometen actos injustos que dañan la salud física y mental de los niños. El autor nos muestra un hecho de abuso sexual contra uno de estos hermanitos, no les voy a decir quién para que lo lean, se va a desencadenar todavía un hecho más desgarrador, te deja literalmente muy impotente, creo que es una de las escenas más fuertes de la historia. Ahora vamos con los puntos en contra. El número 1. Los diálogos. Aunque la historia está muy bien lograda, había momentos en que yo sentía que los diálogos no correspondían a los de un niño, o sea, sí que son pequeños diferentes al resto porque están viviendo una pérdida, pero aún así se sentía como si hablara un adulto y no, no es siempre, pero sí hay estos detallitos. El número 2. El final. Con esto no quiero decir que sea un final horrible, que sea malo, para nada, pero para mi gusto de lectora yo esperaba más acción, locura, sangre de parte de los niños. Que me dejara, no sé, el corazón, la mente y el alma diciendo no puede ser que estos demonios hayan hecho esto si son unos niños, pero no pasó. Sí hay una escena muy perversa de Dustin y Diana contra Judy, pero yo quería más. Este libro fue escrito en 1968 y no tiene reconocimiento que se merece. Este libro debería ser leído por más lectores que nos encanta la lectura gótica. Siento que este libro está quedando muy en el olvido y no está teniendo esta difusión que se merece, así que por favor ustedes ayúdenme suscribiéndose y compartiendo este video para que YouTube lo pueda recomendar a más lectores. El siguiente punto en contra es que la trama se vuelve un poco lenta en la mitad del libro. Es donde llega este personaje que les digo del papá y siento que ahí se pierde un poco de protagonismo de los niños. No debía alargarla tanto. Posía ser lenta la trama pero con un poquito más de acción. Es decir, Julian yo creía que me iba a dar más niños salvajes que cometieran más atrocidades pero pues no. Pero si a ti no te importa pues entonces omítelo. El siguiente punto en contra bookers es el precio. Miren, yo estoy aquí en librerías Gandhi y ellos están manejando dos precios porque tienen el libro físico y digital de la misma editorial que hasta el momento que yo sepa y lo que he visto es la única que lo está publicando en español. Miren, está en 469 pesos como dice el comentario en físico y 202 pesos en digital. En mi opinión yo no gastaría casi 500 pesos por un libro que no conozco. Bueno, en su momento yo no lo conocía, no había leído nada de él y pues creo que no trae ilustraciones pero en mi caso yo lo compré en digital y no me arrepiento para nada porque si la historia está muy buena pero no para que yo gaste tanto. Y en Amazon están vendiendo los dos también por 469 pesos como les digo y 202 pesos está igual como ustedes quieran elegir el libro. Si me preguntan si prefiero digital Kindle o digital Kobo que es en Gandhi pues yo me voy con Kindle. Kobo de repente me está con unos dolores de cabeza neta. Deberían de mejorar un poco su aplicación porque se me atora a veces entonces yo les recomiendo que sea mejor Kindle es más fácil es no sé me encanta Kindle. Yo tengo la aplicación en el iPad y en el teléfono no es necesario que tengan el Kindle como tal el aparato. Datos extra hay una película de esta hora que la verdad estoy deseando ver espero conseguirla y se llama en inglés or Mother's House o en español a las 9 cada noche fue estrenada en 1967 y dirigida por Jack Claydon este director británico también llevó al cine a The Innocence una película basada en la novela de Henry James llamada Otra Vuelta de Tuerca que es muy famosa también por esta parte del terror gótico incluso súper recomendadísima de Stephen King. Y bueno Bookers hemos llegado hasta el final de esta reseña que sabroso me la pasé les mando muchos besos enormes los quiero mucho y nos vemos bye bye bye